La fotografía se aprende haciendo fotos. Y tener una pasión muy grande por lo que haces. Todo el mundo toma fotos, pero reconoce la imagen. Tener el ojo, tener una cámara, si sea de gama media o gama baja. Para mí la fotografía es intimidad y es provocación. A mí no me asusta la competencia, me asusta la incompetencia. Creo que ser fotógrafo no es suficiente ni para hacer historias de fotografía. Como sea, con lo que sea, yo dejo satisfecho al cliente. Ver emerger la imagen de entre los químicos, pues eso es la magia en su máxima expresión. La fotografía es lo que me hace feliz. O sea, yo puedo dejar de hacer muchas cosas, pero no podría dejar de tomar fotos. Mi fórmula es desayunar, almorzar y comer fotografía.